Muy bien, lo habíamos anticipado y estamos en comunicación con Cume Olariaga, él es integrante de Músicos Independientes de Tandil Organizados. ¿Cómo estás, Cecilia, aquí en Informadísimas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, viste cómo es la tecnología, que a veces el Zoom sale, a veces no. Así que, bueno, queríamos charlar con vos y que nos cuente la situación que están viviendo, realmente tremenda, todo lo que refiere a la gran cantidad de músicos que tenemos en nuestra ciudad. Sí, en referencia a lo que es la cuarentena, me preguntás. Claro. Bueno, sí, en realidad eso es una problemática a nivel nacional y creo que hasta mundial también, que se dio en el marco de esta pandemia, que el sector o uno de los sectores más golpeados por el tema de la pandemia es la cultura en general. Básicamente porque la cultura tiene un gran nivel de informalidad, ¿sí? Entonces, eso hace que muchos de las compañeras y los compañeros de la cultura no accedan a distintos beneficios como la IFE u otras cuestiones. Y también quedar desamparados completamente porque muchos de... En este caso, le hablo de las músicas y los músicos, tanto de la ciudad como de todo el país. Básicamente, donde más dinero juntan es en las presentaciones en vivo. Entonces, al estar cerrado todo el marco donde se puede llegar a presentar, a desarrollar la actividad, eso nos impacta de lleno. Bueno, sí, la situación es muy compleja, eventos, fiestas, cervecerías, restaurantes donde ustedes brindan sus shows, bueno, no están funcionando, así que también es la situación compleja. Sí, los centros culturales también, o sea, es entendible por el marco que estamos viviendo, que hay que cuidar la salud ante todo, pero sí eso, reciente los bolsillos de la cultura en general. Claro. Hay compañeros y compañeras de la cultura que la están pasando muy mal. Si bien hemos tenido reuniones con el Estado municipal, a través de la Subsecretaría de Cultura, que en el primer momento logramos que se envíe bolsones de productos para quienes peores estaban en el marco de la pandemia, también logramos el ciclo Suena Fuerte, que se hizo desde la Subsecretaría junto con Abra TV, donde compañeras y compañeras de la música de la ciudad tienen un gran material audiovisual y aparte accedieron a una remuneración desde el municipio, es algo que en este momento nuevamente, donde está todo cerrado, queda muy atrasado. Claro. También... Qué difícil, pensaba mientras hablás, qué difícil es ser artista, qué difícil es ser músico, algo que debería formar parte de la sociedad, ¿no? Sí, el problema mayor que tenemos, quienes nos queremos dedicar al arte como forma de... De vida, claro. ...laborar, claro. Sí, es el no reconocimiento en sí de la sociedad y del Estado como trabajadores de la cultura. Exacto. Pero, en general, cuando haces algún tipo de manifestación o publicación o algo, gran parte de los comentarios que vas a recibir es el clásico agarren la pala. Sí. Tremendo, tremendo como que la cultura no fuera un trabajo, ¿no? Claro. Como preparar un tema, educar la voz, tocar un instrumento, escribir, componer, lleva horas y horas, la diferencia es que se hace con una gran pasión y a lo mejor uno puede estar un día entero componiendo o cantando, pero eso la gente no lo ve. Claro, y también tiene un... todo el gasto económico que nos lleva a tener nuestros instrumentos, todo el sonido, cuando lo tomamos como un trabajo y del otro lado recibimos ese tipo de respuestas, muchas veces te hacen pensar cuál es el rol real de los artistas, de la cultura, de los trabajadores de la cultura para cambiar esa forma de ver a las y los artistas. Sin duda, esto que uno por ahí en un evento se gasta mucho dinero en todo y a la hora de contratar un artista es como que lo toman como un gasto y no debería ser así, ¿no? Claro. Bueno, mira, por eso a eso va Mito, ¿sí? Músicas y músicos independientes independientes de también organizados. Es buscar la forma de organizarnos para cambiar esa realidad, para empezar a asentar las bases de lo que es un trabajo cultural, para mejorar nuestra relación laboral tanto con el Estado como con los privados. Sí, por eso venimos trabajando. Contanos, Kume, le recordamos a la gente de la radio que estamos hablando con Kume Olariaga, él es integrante de músicos independientes de Tandil Organizados. ¿Cuándo se forma este grupo, esta organización? Bueno, Mito nace primariamente cuando se empezó a discutir la nueva ley de la música, cuando se hicieron los conversatorios a nivel regional y nacional, y ahí surgió la inquietud de empezar a organizarnos en lo local también, esto ya hace 10 años, de empezar a organizarnos como una asociación. Claro. ¿Sí? A partir de eso se conforma la asociación, Mito es una asociación civil sin fines de lucro, y ahí empezamos a atender puentes con distintas y distintos músicos de la ciudad. Pero también nosotros somos parte de una red mucho más amplia, que es la Federación Argentina de Músicas y Músicos Independientes, la FAMI, en la cual trabajamos junto a otras organizaciones y asociaciones, al igual que nosotros. Es idealizar la cuestión de la música y trabajar en pos de mejorar nuestro sector. ¿Cuántos integrantes tiene en nuestra ciudad esta organización, esta asociación? En total, asociados, somos más de 60 compañías y compañeros de la música. ¿Más de? No te alcanza a escuchar. 60. 60, bien. Que hay muchos más, sin dudas. Claro. En realidad nosotros no representamos a la totalidad de los músicos y músicas de la ciudad. Pero sí nos organizamos e intentamos tender puentes con el resto de lo que es en sí toda la industria de la música. No solamente los músicos, sino sonidistas, técnicos de escenarios. Luces, claro. Iluminadores, los privados, los centros culturales. Sin dudas que el arte, la cultura, la música, mueve mucho más allá de lo que es el propio intérprete, el propio cantante, el propio músico. Sí, sí, claramente. El otro día tuvimos una reunión con el Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Ernesto Costa, en la cual participamos todas las asociaciones de FAMI de la Provincia de Buenos Aires. Y él nos contaba un dato que nosotros no teníamos en cuenta. La industria musical, a nivel provincial, nos nombró otra, no es el PBI, como a nivel nacional, tiene otra denominación a nivel provincial, representa el 6,4% de lo que vendría a ser el PBI provincial económicamente. Ajá, es un número importante. Sí, eso es lo que representa la industria musical. Tanto las cámaras de fabricantes de instrumentos, de amplificadores, de distintas cosas que tengan que ver con lo instrumental, todos los sonidistas, técnicos de escenario, iluminadores, y después toda la parte de los músicos. Sí, realmente es una movida muy, muy grande, porque acá interviene, no sé, el que vende el cable, el que vende el micrófono, el que pone la luz, el plomo, el que te transporta todos los equipos. O sea, es una industria, si se quiere, de mucha gente. Exacto. Eso es lo que hay que pensar, también lo que tiene que... Tenemos que cambiar la visión, tanto del Estado como de la sociedad, de qué significa un músico en una ciudad. Exactamente. Contanos además, Cume, bueno, viste que, no sé, en Capital se están dando esta forma de presentar música a través de plataformas como streaming y otras. ¿Ustedes han evaluado la posibilidad? Sí, estamos trabajando en eso. Es lo que se va a presentar, lo que se trabajó junto con la subsecretaría de Cultura de la Municipalidad. Va por ese lado, las filmaciones en el Teatro del Fuerte. Nosotros como asociación estamos trabajando en poder armar algo también. Y también hay varios estudios de la ciudad que lo están haciendo. Plataformas de streaming, canales de YouTube, Facebook Live. Entonces tuvimos una pequeña primavera para volver a tocar cuando estábamos en fase 5. Varias músicas y músicas de la ciudad se pudieron presentar en distintos bares o centros culturales. siguiendo los protocolos de salubridad necesarios, en menor cantidad de públicos. Pero bueno, eso con el tema del rebrote acá en la ciudad, que se cortó todo, volvimos. Todo para atrás. Sí, no podemos ir a ensayar. Cume, sí, una pena porque la verdad que estamos todos ávidos de escuchar a una buena banda, un buen músico, un cantante, la verdad ha sido... Y en esto tiene, nosotros necesitamos claramente el apoyo del Estado a todo nivel. Desde el Estado Nacional, mediante el Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional de las Artes, se dieron becas. En este caso, no recuerdo el número de la primera beca, pero de la segunda beca, fomentar, sostener cultura, perdón, 34 artistas de la ciudad accedieron a una beca de 30.000 pesos. Ajá. Eso es más de un millón de pesos que pone el Estado Nacional en la cultura. Tuvimos acertamientos el otro día con el Ministro de Producción de la provincia, que vamos a trabajar en conjunto las asociaciones de la provincia de Buenos Aires, más que tienen un festival por web que se llama FINDE, en el cual las cámaras de quienes fabrican instrumentos, ahí tienen descuentos, hay artistas que se presentan. ¡Ah, qué bueno! A fin de eso pueden entrar todos a la página web del... Y bueno, quedamos en seguir trabajando, a realizar acciones más concretas, por parte del Estado provincial, para que subvencione a la cultura. Y después tuvimos el acercamiento con la Subsecretaría de Cultura en su momento, que me parece que ahora que estamos reorganizándonos como asociación, con la Comisión Nueva, la Directiva Nueva, ya después una vez que tengamos todo armado en lo interno, volver a atender un puente con el Estado municipal para que revea nuestra situación. Claro. Contanos, Cume, bueno, si hay gente, músicos, artistas que nos están escuchando y quieren integrar esta organización, ¿cómo pueden hacer, cómo se pueden contactar, por qué red, cómo figuran? Se pueden contactar tanto por Facebook o Instagram, Mito Tandil, ahí mandan un mensaje. Mito, M-I-T-O. Exacto. Mito Tandil, ahí nos van a encontrar en las redes, pueden dejarnos un mensaje y nos ponemos en contacto. Y hablando de mensajes, dice, hola, nos mandan aquí, mientras hacemos la nota, bravo por la asociación Mito, se creó en marzo de 2013 con personería jurídica en agosto y mantiene vigente su convocatoria y participación con los músicos locales hasta hoy, a pesar de la situación actual. Felicitaciones por seguir vigentes. Sí, muchas gracias por esos mensajes de aliento. Hay mucha gente que nos apoya para que sigamos trabajando. Lo bueno de esto es que tenemos siempre, por ejemplo, una directiva renovada, también en edades, que es muy importante, que venga un refuerzo de... Claro, gente nueva con otras ideas y otro ímpetu. Sí, y después también inventar, invitar a las y los músicos de la ciudad a que se acerquen, no necesariamente se tienen que asociar, pero sí que empezar a trabajar en conjunto. Consultar. Claro, nosotros lo podemos ayudar, por ejemplo, en tema de registro de su obra, Azadaí, Cádica, PES, las distintas becas o los distintos aumentos que hayan de parte del Estado, del Instituto Musical de la Música, podemos asesorarlo. Bien, no es poca cosa eso, porque es un tema muy importante. Cume, decirte desde acá, desde Informadísimas, que siempre apoyamos el arte en lo personal. Ahí estoy con la bandera al frente porque, bueno, sé del trabajo, del esfuerzo, de la pasión que le ponen. Vengo de familia, de sonidista, y sé bien lo que se lucha, lo que se trabaja y muchas veces el poco reconocimiento. Así que desde acá, todo el espacio brindado para que, bueno, lo utilicen de la mejor manera. Sí, muchísimas gracias por este contacto que, en realidad, la asociación ha sido un montón para visibilizar lo que hacemos, pero también lo que pasa en la ciudad a nivel cultural y a nivel musical de la ciudad. Hay muchas y muchos artistas muy buenos. Sí. Y que dejarle al público que está escuchando ahora y que está mirando ahora, que si tiene algún artista conocido, lo apoye y que pueda ayudar, porque en este momento necesitamos mucho de la ayuda de todas y todos. Sin dudas. Te agradecemos mucho este paso por la radio y el canal del eco. Cume Olariaga, integrante de Músicos Independientes de Tandil, organizados, pasó aquí por Informadísimas.